Buenos días a todos. Iniciamos nuestro estudio. Hoy es lunes 12 de agosto del 2019. Estamos en el estudio de la mañana de las 8 y media de la mañana hora de la Ciudad de México. Estamos estudiando la Parashá de Lech Lechá y vamos a continuar donde nos quedamos la última clase, no sin antes como siempre hacer la cordial invitación para todos aquellos que nos escuchan por primera vez para que te conectes a este estudio en vivo. Estamos realizando este estudio en otra plataforma. Las instrucciones están en la página de internet de estudiamos Torah.com que es lo que estás viendo ahorita en tu pantalla y donde dice cómo me conecto al estudio. Ahí vienen las instrucciones para que te conectes a este estudio. Este estudio es un estudio donde todos participamos. Eso es muy conveniente porque se enriquece mucho el estudio. Hacemos las preguntas, hacemos las respuestas, todos, ¿sale? O sea, se trata de participar y nos va a dar mucho gusto oír tu participación, ¿vale? Puedes meterte a la página. Si tienes duda cómo conectarte, nos puedes mandar un mensaje ahí a través de contáctanos y con mucho gusto nos ponemos en contacto contigo para auxiliar. Dicho esto, ahora sí, vamos a iniciar con un resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy. Estamos en la parasha de Lech Lechá. Voy a retomar desde el inicio de la parasha, pero es muy importante hacer un resumen de lo que hemos visto hasta el día de hoy porque estamos tratando de ya no ver el sentido literal, sino a lo que hace alusión el texto. Y sí, bendito Dios, podemos, vamos a tratar de empezar a tocar algunos conceptos que son muy importantes para el diario vivir de la persona. Nada más como resumen, acuérdense, inicia la creación con Bereshit, así está escrito Bereshit, que es en el inicio hay un rush, hay una cabeza que crea una creación y esta creación está sujeto al tiempo, espacio y materia. El creador no está sujeto a esta creación ni está sujeto dentro de esta creación, sino que él crea una creación y él es ajeno a esta creación, ¿sale? Ahora, esta creación se crea y dentro de esta creación vemos que al final de la creación aparece el personaje principal que es Abam, ¿ok? En otras palabras es el hombre, ¿sale? Es el hombre que es creado de la tierra, es el hombre que es creado y que en su sangre lleva vida. Vemos como Dios insufla la vida en el ser humano y esta vida es un alma, una conciencia, es algo que diferencia al ser humano de los animales y el propósito del ser humano es que eleve su conciencia, eleve su raciocinio para que pueda entonces unirse a su creador de una manera especial. Y es muy importante que nosotros tengamos bien claro esta idea porque todo el desarrollo de la Torah va ligado a este concepto. Dios crea un hombre, lo hace perfectamente perfectible, o sea, no crea un robot, no crea un hombre que ya está perfeccionado, no, sino que le da la capacidad de perfeccionarse. Y en esta capacidad de perfeccionarse significa que el hombre va a tomar decisiones éticas y morales para poder elevar su conciencia, para poder unificar la creación, porque nos vamos a dar cuenta que por último después de haber creado al hombre llega Shabbat, ¿ok? Y este Shabbat es lo que hace la unión del hombre con toda la creación y con el creador y en la medida que el hombre vaya tomando conciencia, en esa medida va a poder apegarse a su creador de una manera especial. Ahora, cosas importantes que te deja ver Bereshit, o sea, el inicio de la creación. Dios crea al hombre y el hombre toma decisiones y como el hombre a veces toma malas decisiones, entonces aparece un término muy importante dentro de la Torah que se llama Teshuvah. Si yo me equivoco, hago Teshuvah. Y si hago Teshuvah, entonces yo puedo, bendito Dios, salir adelante. Pero es Teshuvah el secreto que aparece en Bereshit. Adán, vemos que lamentablemente teniéndolo todo, no es capaz todavía de ser consciente de todo lo que tiene y de agradecer. No hace Teshuvah cuando comete el error inmediatamente, de tal forma que vienen las consecuencias a tu vida. Y eso es algo muy importante para nosotros porque lo veíamos cuando estudiábamos Bereshit, la parashah de Bereshit, porque todo este libro es el Bereshit, pero no, solo la porción de Bereshit. Entonces veíamos como Adán no hizo Teshuvah en un inicio, como Jabán no hizo Teshuvah en un inicio y entonces tienen consecuencias por sus malas acciones, que es igualito con nosotros. Cuando nosotros cometemos errores inmediatamente tenemos consecuencias si es que no hacemos Teshuvah igual que Adán o que Jabán. Ahora, vemos como la humanidad cuando no toma conciencia y cuando empieza a hacer lo que se le place, entonces lamentablemente empieza a errar más. Vemos que Adán, que es la razón, se deja conquistar por la emoción que es Jabán y lamentablemente viene la tentación que es el lanjazo, la serpiente, y entonces el hombre en lugar de decidir con el raciocinio decide por las emociones. Paz, caemos, ¿no? Vemos que la consecuencia es dura, perdemos muchas de las bendiciones que tenemos y ahora a la razón le nacen dos hijos que es Cain y Ebel y lamentablemente Cain mata a Ebel. Simbólicamente habíamos visto que Cain representa el mundo y lo cotidiano, lo material y vemos que eso cotidiano y material mata a Ebel que ejerce una profesión donde puede pensar, donde puede razonar y donde puede elevar su conciencia. Ebel era pastor de Cain era agricultor, entonces lamentablemente cuando tú te dedicas a lo material, lo espiritual, lo que es sublime, no tienes tiempo y se apaga, lo matas, ¿sale? Luego vemos que lamentablemente la descendencia de Cain, que es representativamente lo material, entonces es negativo. Los nombres de los hijos de Cain reflejan una situación negativa, los que hacen armas, los que hacen guerra, los que idolatran, los que asesinan, o sea, realmente no es algo padre. Viene por fin después de Cain y Ebel un tercer hijo de la razón que es Shem y Shem, bendito Dios, es el padre, por así decirlo, de todo lo que va a ser este concepto ideológico sublime de conectarse con el creador, de buscar al creador, de buscar hacer su voluntad, de tener comunión con él y vemos que de Shem empieza la genealogía y es muy importante que nosotros entendamos en este punto que Dios no quiere darte la genealogía de todo el mundo, ni quiere decirte cuáles son los habitantes de todo el mundo, no. Lo que Dios quiere que tú veas es hay una genealogía para que sucedan varios eventos, una nación, por ejemplo, que va a estar al servicio de Dios, que va a ser diferente a todas las naciones y por eso es que te pone la genealogía desde Adán y luego Shem, ya no sigue con Cain y su genealogía, sino que sigue la genealogía de Shem. Vimos después de Bereshit, vimos la parasha de Noach. Noach, su nombre significa descanso. Entonces, nosotros vimos simbólicamente que el alma de la persona cuando se dedica a lo material está inquieta. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer para descansar? Necesita hacer lo que hace Noach y de Noach nosotros podemos distinguir que él obedece a Dios tal cual así está escrito como Dios se lo pide. Interesante, ¿no? La obediencia a lo que Dios te pide trae descanso a tu alma. Ahora, si es importante, digo, a lo mejor tú que escuchas este estudio por primera vez y te imaginas que este estudio es algo meramente religioso, la verdad es que tratamos de que no sea así. Sí, claro, podríamos enfocarlo en lo religioso. Claro que sí. Podríamos decir que esto es como judaísmo. Claro que sí. No digo que es judaísmo al 100% porque yo en lo personal todavía no guardo todos los mandamientos que se guardan en la Torá, pero claro que basamos toda nuestra información en el judaísmo y judaísmo entendiendo como el estudio de la Torá, no como la religión, porque si ya lo vemos como una religión, híjole, podríamos cerrar, ¿no? Pero yo quiero que tú te des cuenta que este estudio más bien va dirigido a que pongas en práctica todo lo que estudiamos en la Torá para que realmente con tus acciones, no con tus palabras, con tus acciones, puedas decir que eres del linaje de Abraham, que eres de este linaje de Shem, aunque no de sangre, porque te vas a dar cuenta que sí, es verdad, era importante el linaje de sangre para demostrar los conceptos, pero que si tú lo ves en este segundo nivel de estudio, lo que Dios te quiere mostrar es también tú, aunque no seas del linaje, si ideológicamente te unes a esta genealogía, entonces también puedes ser parte de este pueblo y de esta nación. Y seguimos nosotros viendo la vida de Noaj y es muy importante que te des cuenta, Noaj tiene varios puntos importantes en su vida que lo llevan al apego al Creador. Él es agradecido, él le da gracias a Dios, él es obediente y en esta forma de ver las cosas, vemos que Noaj le añade algo muy importante que no había sido añadido, que es la obediencia y el agradecimiento. Cuando el alma es agradecida, el alma se puede apegar más al Creador. Dicen los sabios que en una persona agradecida no hay enojo, no hay envidia, no hay ira, no hay pleitos. El agradecimiento es la clave para vivir una vida de plenitud en la Torah. Una persona que es agradecida con lo que vive a cada instante es una persona que permanece feliz. ¿Sale? Quiere ser feliz, aprende a ser agradecido. Quiere ser feliz y súper bendecido, aprende a ser agradecido y aprende a obedecer como Noaj, tal cual te lo pide Dios. Esa es la clave que hemos visto hasta este momento de lo que es Bereshit y de lo que es Parashah de Noaj. Vamos a iniciar con Parashah Lech Lechá. El nombre Lech Lechá tiene que ver con salir, compartir. Nos vamos a dar cuenta que el concepto Lech Lechá en la Torah no tiene que ver nada más con Abraham, que Dios le dice que se salga de su tierra, de su parentela. Nos vamos a dar cuenta que el concepto tiene que ver con salir del status quo, salir de donde yo estoy, de lo que yo hago, de lo que es mi costumbre, salir de lo que me mantiene a gusto, romper el esquema. Vamos a darnos cuenta que ese es el concepto de Lech Lechá. ¿Sale? Entonces, quise hacer este resumen. Estuvimos de vacaciones tres semanas, apenas acabamos de regresar. Entonces, sí, era importante hacer este resumen. Por ahí, debo varios videos para subir al canal. Yo espero que en esta semana ya estén todos los videos que faltan de los estudios de Parashah, de Bereshit y de Noaj, ya en el canal, en el portal también de YouTube. Y vamos entonces a iniciar con Génesis 12.1 para Shalek Lechá. No sé si hasta aquí dudas, comentarios, alguien quiere añadir algo más a este resumen amplio que estamos haciendo. ¿Todo bien? Todo bien. Ok, perfecto. Entonces, vamos a iniciar. Dice así. Y el Eterno dijo a Abraham, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. Y muy importante hacer una aclaración. Dicen los sabios que cuando Abraham recibe esta palabra ya no estaba en la casa de su padre. Por eso es que dicen los sabios que no se refiere literalmente a que Abraham salga de la tierra de sus padres o de la casa de sus padres, porque ya no estaba con él. Se refiere a dejar, insisto, todo lo que representa la casa de su padre. Lo vamos a ver más adelante, idolatría, confort, etcétera, ¿no? Dice versículo 2. Haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan y al que te maldiga, maldeciré. Y en ti serán benditas todas las familias de la tierra. Entonces Abraham se fue tal como el Eterno le había dicho y Lot fue con él, Lot es su sobrino. Y Abraham tenía 75 años cuando partió de Ará. Y vamos a hacer, bueno, nada más vamos a acabar de leer este bloque. Y tomó a Abraham a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones que ellos habían acumulado, y las personas que habían adquirido en Arán y salieron para ir a la tierra de Kenán, y a la tierra de Kenán llegaron a través y atravesó Abraham el país hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moré, y el cananeo estaba entonces en la tierra. Y el Eterno se apareció a Abraham y le dijo, a tu descendencia daré esta tierra. Entonces él edificó allí un altar al Eterno que se le había aparecido. De allí se trasladó hacia el monte al oriente de Betel y plantó su tienda, teniendo a Betel al occidente y a Jai al oriente. Y edificó allí un altar al Eterno y invocó el nombre del Eterno. Y Abraham siguió su camino continuando hacia el Neger. Ahora me voy a regresar y vamos a ver entonces los puntos importantes, ¿vale? Primero, Dios le dice a Abraham, Lech Lechá, vete, sal. El sentido literal ya lo estudiamos en el primer nivel de estudio. Yo les recomiendo que si no han visto los videos del primer nivel, bueno, creo que esos no los hemos subido a YouTube, la verdad es que a ver si luego posteriormente iniciamos otra vez el primer nivel. Pero de momento, ahorita en el segundo nivel, no nos vamos a enfocar mucho en el sentido literal, sino en lo que representa las ideas atrás del sentido literal, ¿vale? Entonces, vete de tu tierra, de entre tus parientes y de la casa de tu padre, a la tierra que yo te mostraré. ¿Qué dicen los sabios? ¿Qué significa este versículo 1? Todos nosotros traemos la educación de nuestros padres, de nuestra sociedad, del medio ambiente en donde nos desarrollamos. Vamos a poner un ejemplo. A lo mejor tú vives en una colonia donde, híjole, lamentablemente hay mucha maldad, hay robo, hay cosas feas. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Si tú desde niño estás ahí, entonces vas a crecer y vas a ver eso como algo normal. No es normal. Es el medio ambiente, pero no es normal. En teoría, lo que Dios te estuviera diciendo a ti es, sal de ese medio ambiente, sal de esas ideas, sal de esa concepción de ver el mundo, a una concepción nueva que yo te mostraré. Ahora, muy importante, lo hemos dicho ya muchas veces, la Torah, lo que quiere mostrarle al ser humano es, hay ideas que son mejores que las que tú tienes al día de hoy. Y esas ideas, lo que tiene que suceder en tu mente para que puedas crecer, para que puedas desarrollarte, es mejores ideas. Ideas que sean ideas más sublimes que las que tienes y que te permitan vivir una vida en positivo. Muy importante en la Torah vivir en positivo. Si tú no vives en positivo, eso no está bien. Lo que te muestra aquí es, para vivir una vida mejor de la que estás viviendo, necesitas salir de las ideas que tienes actualmente, de todo ese concepto mental que tienes, que es la vida, que es Dios, que es la esposa, los hijos, tu trabajo, etc. Tienes que salir a una nueva tierra que Dios te va a mostrar. Y ojo, la Torah es una serie de eventos que se van ligando. Si tú tienes en mente que el inicio de la creación empieza con la idea de Dios, de crear un ser humano que puede tomar decisiones para que se apegue a él de una manera especial, entonces esto que le está pidiendo a Abraham es con el propósito de que de que Abraham se pueda pegar a Dios todavía de una manera muy especial, mucho mejor de lo que ha sido hasta ahorita. Nos vamos a dar cuenta que siguiendo todas las cosas positivas, Abraham tiene lo de Noah, que es agradecido, que es obediente al Eterno, porque lo vamos a ver todavía más adelante con más claridad. Si Dios le habla a Abraham significa que Dios no le habla a cualquier persona. Para que Dios le habla a Abraham significa que Abraham ya tiene una obediencia amplia, de verdad ya tiene una talla amplia. Abraham ya es una persona, híjole, de renombre, de prestigio. Y entonces Dios le dice, ¿sabes qué, Abraham? Abraham, quiero que salgas de esto que tú conoces para que entonces yo te enseñe cosas mejores y te puedas apegar a mí de una manera especial. Abraham ya es agradecido, Abraham ya es obediente y entonces dice, Abraham dice, le hace caso a Dios. Ahora vamos a ver cuál es la bendición de Dios para todos nosotros, porque esto obviamente se aplica en nuestra vida. también Dios nos dice a nosotros, sal de tu medio ambiente, sal de tus ideas, sal de tus conceptos, a una tierra que yo te mostraré. Curiosamente, como nosotros ya leímos todo el Tanaj en un primer nivel de estudio, ya sabemos a dónde va el pueblo de Israel. Bueno, todavía no es pueblo de Israel, solo es Abraham, pero ya sabemos a dónde Dios lo va a mandar. Y en esta tierra ya sabemos que simboliza esta tierra a Dios mismo. Entonces, lo que Dios le está diciendo a Abraham es, sal de todos tus conceptos, de todas tus ideas, a una tierra que yo te voy a mostrar para que puedas entenderme de una manera mejor, para que puedas vivirme de una manera mejor, puedas tener una vivencia de lo que yo soy como Dios de una manera especial, ¿sale? Entonces le dice, si tú haces lo que yo te digo, voy a hacer de ti una nación grande y te bendeciré. Y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Fíjense bien, Abraham ya vivía agradecido y ya vivía en obediencia. Pero lo que Dios le está mostrando es, si tú sales de este mundito, de este concepto, si tú sales de... Todos tenemos como esta forma de ver la vida así como, ¿sabes qué? Yo estoy en mi onda, estoy a gusto, relax. Y Dios dice, no, es que no quiero que estés a gusto y relax. Quiero que rompas esa vida, esos conceptos, y que vivas algo que, fíjate bien, ¿va a ser de ti una nación grande? ¿Vas a ser bendecido? Es verdad, si ya eres agradecido y si ya eres obediente, ya, en automático estás siendo bendecido. Pero si rompes tus conceptos, si rompes tus ideas, si rompes tu esquema natural de vida continuamente, entonces Dios va a traer todavía una bendición más grande a tu vida. Va a engrandecer tu nombre, o sea, vas a ser conocido, y ojo, no vas a ser conocido por tus palabras, vas a ser conocido por tus acciones. Y serás bendición a otras personas. Y esto es muy importante. Fíjense cómo Dios le dice a Abraham, tú ya eres bendecido. Pero ahora quiero que seas bendición en grande para muchas personas. No nada más para ti, no nada más para tu familia, para mucha gente. Y eso es algo importante en nuestra vida. Todos buscamos ser bendecidos, y está bien, es verdad. Es el primer nivel de servicio a Dios. Lo hago por interés, porque yo quiero ser bendecido. Y por eso es que todos nos acercamos inicialmente al Creador, a su Torah. Está bien, no hay ningún problema. Luego vamos a pasar al segundo nivel, que es por temor. Porque te das cuenta que todo lo que estudiamos es realidad. Te das cuenta que sí sirve. Te das cuenta que es real. Y si es real esto, entonces es real Dios. Y entonces tú dices, ah, no, ¿sabes qué? Sí tengo temor, porque sé que tarde o temprano voy a entregar cuentas de todo lo que hago. Tal vez, bendito Dios, si sigues en el estudio, en obediencia, en agradecimiento, igual que Noaj y que Abraham, entonces vas a llegar a un tercer nivel de estudio, perdón, de un tercer nivel de servicio, que es por amor. Vamos a darnos cuenta que lo que Dios le está diciendo a Abraham es, yo quiero que entres en este tercer nivel de servicio. Entonces le dice, versículo 3, bendeciré a los que te bendigan. Sí, perdón. Por favor, qué bueno que avancemos, pero lo más importante, qué queda en nosotros de lo que estamos leyendo. Por ejemplo, en la versión de la Biblia que yo tengo ahorita, fíjate, en el versículo 1 del capítulo 12, dice, el eterno dijo a Abraham, vete por ti, de tu tierra y de tu lugar de nacimiento, vete por ti. Tú acabas de hacer mención de cómo traemos enseñanza de nuestra familia, traemos pensamientos, y ahí hemos estado asentados, pero ahorita Dios nos está diciendo, vete por ti, o sea, por ti, por ti en lo personal, Lupita, Miguel Ángel, Isidro, vete por ti, de tu tierra, y de tu lugar de nacimiento. O sea, sal de todo ese entorno en el que has vivido hasta el día de hoy, porque hay algo mejor aún de lo que tú hasta ahorita has vivido. A mí ese punto se me hace muy importante, y creo que muchos de los que estamos en el estudio, Blanca, este, en lo personal, yo, hemos estado aún físicamente en lugares, yo viví en la colonia doctores, y siempre fue considerada como una zona brava. Hoy todavía más, cuando yo estaba como que iniciaba lo fuerte en esa colonia, pero como la misericordia de Dios, y sé que Blanca vivió en la colonia Guerrero, que también es una colonia considerada hoy día brava, cómo es que Dios nos sacó de ese entorno físico para mostrarnos otra cosa, hablando en lo terrenal, pero también por su misericordia, cómo llegó su palabra a nosotros, y ya ha estado transformando nuestro pensamiento a través de nuestra palabra, y cómo esa vida que teníamos se ha convertido en una forma de vida positiva, en donde entendemos que todo lo que ha creado Dios es para nosotros, y quiere nuestra felicidad, porque también hay un concepto de la felicidad, como que yo no tengo derecho a ser feliz, o como pues así vivieron mis padres, porque también yo vivo de igual manera, o sea, hay tanto, y siento que estos versículos que hasta ahorita tú has mencionado, cada uno de nosotros tal vez podría expresar algo, y la gente que apenas empieza a conectar, darse cuenta que hay algo diferente, y que hay testimonio de esos cambios de vida que ha hecho la palabra de nosotros, es lo que yo quería comentarles. Muy bien, mamá Tere, ¿alguien más quiere comentar alguna otra cosa? Yo. Sí, adelante. Yo añadiendo lo que dice mamá Tere, es de lo de Let Le Hat, sal de ti mismo, de tu tierra, yo veo aquí que para salir también de mí mismo, pues necesito otras ideas, otro pensamiento, otras herramientas, para poder salir de mí, de mis conceptos, de mis ideas viejas, como que renovarme en el estudio de Torah, en la comunión con el Creador, y de esa manera, sí voy a poder salir de mí, de mí para poder, como dice mamá Tere, cambiar mi estilo de vida, ser feliz, entonces se me hace muy importante, y algo que yo creo que es bueno resaltar. Muy bien, muy bien, ¿alguien más? Ok, este, sin nada más hacer el comentario, para mí lo más importante es, una vez que queda claro el concepto, puedo aplicarlo a mi vida, ¿sale? entonces, primero que quede claro el concepto, y luego vemos la aplicación práctica en nuestra vida, yo sé que muchos de nosotros, no nada más ha sido el sentido, vamos a decirlo así, psicológico, de dejar, no sé, el lugar donde vivías, o las amistades, o el ambiente en el que vivías, sino incluso ha sido literal, ¿no? O sea, dice mamá Tere, oye, yo salí de la colonia de doctores, este, y de verdad, tuve que vivir una nueva etapa en mi vida, en otro lugar, donde pues obviamente, ya no veía todo lo que yo vivía, y es real, realmente, ya en la aplicación práctica, nosotros también tenemos que ver, que si el lugar donde tú estás, te lleva a vivir en negativo, entonces sal de ese lugar, tal vez si eres un niño, si es difícil, aunque está escrito que Dios guía a la persona, en el camino que él desea andar, entonces, tal vez si tú quieres salir de ese medio ambiente, va a haber formas, oportunidades de que lo hagas, y aún tal vez siendo de niño, ¿no? Si tú realmente le pides a Dios de corazón, Dios tarde o temprano, te va a conceder, ahora, ojo, pero si no te concede Dios, el salir de un lugar, es porque seguramente, tú puedes ser la herramienta que utilice Dios, para impactar en positivo ese lugar, pueden ser dos vertientes, yo de verdad no sé, cuál es el propósito de Dios en la vida de cada persona, pero cada uno de nosotros, sí lo sabe, ¿sale? Vamos a darnos cuenta que no es ese concepto, donde tú puedes decir, yo me salvo, yo y mi familia, ya con eso estoy feliz, ¿no? O puedes decir, no, espérame Dios, ¿y qué va a pasar con toda la demás gente, ¿no? Son conceptos, ¿no? Definitivamente, cada uno de nosotros sabe, si debe de salir, o si debe ser la herramienta, para cambiar ese medio ambiente. Hasta aquí, dudas, comentarios, entonces, vamos a continuar, dice, bendeciré a los que te bendigan, y al que te maldiga, maldeciré, y en ti serán benditas, todas las familias de la tierra. Ahora, uno podría pensar, sí, es verdad, en el sentido literal, si tú maldices a Abraham y a su descendencia, aguas, ten cuidado, hay una advertencia tácita, explícita, que entonces, vas a ser maldecido, y ser bendecido, o maldecido, tiene que ver mucho, con la forma, en la que tú piensas, o sea, esta maldición, más que ser algo, como les diré, netamente místico, que podría ser irracional, si lo quieres ver así, o, o, o del mundo de las ideas, así lo expresamos nosotros, tiene que ver, más bien, con la forma, en la que tú vives tu vida, ejemplo, una persona bendecida, vive su vida en positivo, en estudio, en obediencia, en comunión con el creador, en servicio a su prójimo, ese es el resumen, me puedes añadir más cosas, pero siempre va a ser ese el resumen, sale, una persona, que vive maldecida, o en maldición, y estoy insistiendo, esto es un concepto de ideas, no es como decir, ya yo estoy maldito, ya estoy maldito para siempre, no, no existe tal cosa, en la Torah, al menos no existe, existe que si tú, cambias tus ideas, y tu forma de vida, entonces pasas de ser maldecido, a ser bendecido, en un instante, no es, ah, si ahora soy maldito, para siempre, no, la Teshuvah, es el proceso, que tiene que vivir la persona, para cambiar, de negativo a positivo, entonces, esta maldición, que te presenta el versículo 3, es una maldición ideológica, es una concepción, del mundo, errada, si tu forma de ver el mundo, y si tu forma de vivir la vida, no está bien, no tienes, decía un rabino, es una báscula, ¿no? ¿qué pasa, por ejemplo, en una industria, donde la balanza, debe estar súper calibrada, por ejemplo, la industria de los diamantes, ¿no? el diamante se vende por gramo, imagínate, ¿no? por gramo, entonces, qué tan calibrada, debe estar tu báscula, para que pueda pesar, perfectamente un gramo, porque, si esa báscula, no está calibrada, perfectamente, lo que va a suceder, es que, o te van a robar, o estás robando, es similar, con la báscula, de nuestra mente, está bien calibrada, tu báscula, puedes ver, las ideas, de una báscula calibrada, o lamentablemente, tu báscula, de entrada, está mal calibrada, si es el caso, imagínate, entonces, tú crees, que el amor, es de una manera, y ya, de entrada, tu concepto de amor, es cerrado, tú crees, que Dios, es de una manera, y de entrada, tu concepto de Dios, es cerrado, si en sí nos damos cuenta, o sea, lo que Dios, te quiere mostrar, con respecto de, si vas a ser bendecido, o maldecido, es, tus ideas, oye, esa balanza, como es, es positiva, desde un inicio, está bien calibrada, o es negativa, una persona, que vive en maldición, es una persona, que no es agradecida, por ejemplo, es una persona, que, no nada más, no es agradecida con Dios, no es agradecida con la gente, está peleada con Dios, está peleada con las personas, es una persona negativa, es una persona, que continuamente, está criticando, que está juzgando, es una persona, que no puede ser feliz, que no puede estar en paz, con ella misma, eso significa, estar maldecido, que sus ideas, lo atrapan en sí mismo, y no puede ver más allá, de su corta vista, entonces, es una ideología, que Dios le está plantando, al mundo entero, si te mantienes en positivo, vas a ser bendecido, si te mantienes en el estudio, en la obediencia, en la comunión, en el servicio al prójimo, vas a ser bendecido, pero si haces lo contrario, porque no hay puntos medios, lamentablemente, vas a estar maldecido, y ese estilo de vida, en bendición, o en maldición, es lo que te está mostrando, aquí Dios, y no solamente, eso le dice a Abraham, mira Abraham, si tú sales, entonces, todas las familias, de la tierra, van a ser bendecidas, ahora ese es el concepto, esa es la idea, ¿cómo lo aplicamos, en nuestra vida? ¿alguien quiere participar? Sí, está muy interesante, el punto, que estás mencionando, yo no lo había visto, que también, son nuestros pensamientos, positivos, o negativos, la bendición, o maldición, para nuestras propias vidas, y, pero también, en manera literal, entiendo, que, o sea, mira hijo, hace rato, tú mencionabas, de Abraham, que Dios habló con él, pues por el, la estatura espiritual, que había adquirido, pero yo insisto, él y él, por ejemplo, ahorita Dios, nos está hablando, a través de su palabra, y nos está haciendo entender, lo que tú estás explicando, y por ejemplo, dice la palabra, yo bendeciré, al que te bendiga, y maldeciré, al que te maldiga, y nosotros, yo también, creo Eliel, que nosotros, somos bendición, a la gente, que está cerca, de nosotros hijo, o sea, tú lo mencionabas, el otro día, en una forma, muy práctica, estábamos comiendo, en un lugar, y se acercó gente, entonces, yo no, con esto, no considero, que tenga un crecimiento, espiritual enorme, o que yo sepa mucho, no, pero es que la palabra, es fiel, y verdadera, y se cumple, entonces, muchas veces, nosotros somos bendición, por el hecho, de conocerla, de estar conociendo, la Torah, de tratar de apegarnos, a Dios, aunque no tengamos, ese crecimiento espiritual, que pudo tener, Abraham, Noah, y todos los personajes, de la Torah, de tal manera, que se me hace, muy interesante, esto de la bendición, y maldición, en nuestras mentes, ese positivismo, es una bendición, esa negatividad, es una maldición, en mi vida, y también, con la gente, que está cerca, pero también, así como, le dijo Dios, Abraham, el que te bendiga, será bendito, y el que te maldiga, maldito, también en nuestras vidas, hijo, habrá gente, que nos maldiga, y va a ser, maldición, para su vida, o lo contrario, que nos bendiga, y va a ser, bendición, para nuestra vida, y también, una forma, de honrar a Dios, con nuestros actos, eso es lo que yo, quería comentar, ok, muy bien, alguien más, quiere añadir, algo más, a esta pausa, ok, muy bien, vamos entonces, a continuar, versículo 5, y tomó a Abraham, a Sarai, su mujer, y a Lot, su sobrino, y todas las posesiones, que ellos, habían acumulado, y las personas, que habían adquirido, en Arán, y salieron, para ir a la tierra, de Kenán, y a la tierra, de Kenán, llegaron, ahora, es importante, este, este, este versículo 5, para entender, que Abraham, no, iba solo, o sea, Abraham, y eso lo vimos, en Bereshit, cuando te casas, te haces uno, con tu pareja, de tal forma, de tal forma, que Abraham, y Sarai, son uno, y van como uno, y salen como uno, no puede ser, que yo salga, y que mi esposa, se quede, o que mi esposa, salga, y que yo me quede, no, salimos todos, o todos, nos quedamos, o sea, importante, el concepto, como matrimonio, como pareja, lej lejá, juntos, sale, como unidad, como persona, no puede ser, lej lejá, si uno va, y uno se queda, lej lejá, juntos, ahora, se une su sobrino, Lot, interesante, vemos que Abraham, este, ya con el nivel, que tiene, de agradecimiento, de estudio, de comunión, con el eterno, entonces, se le pega a gente, se le pega a su sobrino, y entonces, salen juntos, sale, ahora es interesante, dice nuestros sabios, Dios le dice, a dónde ir, a Abraham, no, no le dice, dice que él sale, para ir a la tierra de Kenan, pero no le dice Dios, ve a la tierra de Kenan, nada más le dice, sal, y le muestra la dirección, a dónde, no le dice a dónde, esto es interesante, no, porque, de alguna forma, el concepto, de, de salir, tiene que ver, con tomar una decisión, yo voy a salir, pero en todo viaje, uno se preguntaría, y a dónde vamos, y, Abraham no le dice a Dios, a dónde voy Dios, no, sólo Dios le dice, sal, esta es la dirección, sal, y Abraham no dice, Dios, pero a dónde voy, a dónde quieres que me dirija, Abraham dice, Dios dice, salga, yo salgo, y eso es interesante, pero dice, en el versículo, uno, vete por ti, de tu tierra, y de tu lugar, de nacimiento, y de la casa, de tu padre, a la tierra, que yo te mostraré, o sea, sí le está haciendo mención, que le va a llevar, a un lugar, aunque no sabe, exactamente, intento, a dónde, pero sí le está diciendo, a la tierra, que yo te mostraré, y a nosotros nos dice, yo te voy a mostrar, una tierra, donde fluye leche y miel, una tierra, donde hay abundancia, de todo, una tierra, donde, vas a vivir bien, y hemos mencionado, que esa tierra, es el mismo, y ese es el lugar, donde quiere Dios, que estemos morando, pero entonces, ciertamente, que no le menciona, un lugar específico, pero sí le dice, que es una tierra, y que se la va a mostrar, y así nos está diciendo, ahorita, ok, ok, vuelvo a insistir, y te estamos hablando, igual mamá, pero no estamos diciendo, nada diferente, Dios no le dice, el lugar específico, a dónde ir, solo le dice, sal a la tierra, que yo te mostraré, pero no le dice, mira es Kenan, ni tampoco le dice, es Egipto, ni tampoco le dice, sube a Sidón, o sea, realmente, nada más le está diciendo, sal, ahora, cuál es la idea importante, detrás de esto, cuando Dios, le dice a Abraham, sal, lo que le está diciendo, es, toma una decisión, y esto es muy importante, vemos, desde Bereshit, que Dios le da a la persona, la capacidad, de tomar, las decisiones, en su vida, para vivir una vida, mucho mejor, a lo que vive, o sea, dicho de otra forma, lo que tiene el hombre, que no tienen los animales, es, la capacidad, de decidir, yo decido, qué hacer, pero, si tú no decides, entonces, no sucede nada, tal vez, lo primero, que tiene que hacer la persona, es decidir salir adelante, decidir dejar, de vivir la vida, que está viviendo, tomar la decisión, aunque no sepas cómo, porque es lo que vivimos, todas las personas, cuando queremos dejar, esa vida negativa, que hemos estado viviendo, por años, ya sabes, a dónde vas a ir, no, no sabes, sabes cómo le vas a hacer, no sabes, pero, qué es lo que te dice Dios, toma la decisión de salir, nada más, toma la decisión de salir, a un lugar, que yo te voy a mostrar, no sabes cuál, no sabes cómo, no sabes, pero, ¿sabes qué? Toma la decisión primero, de salir, y eso es lo que hizo Abraham, eso es lo que te está mostrando, Lech Lechá, Abraham decidió salir, tomó la decisión, y tal vez, lo que nosotros debemos captar, junto con este mensaje, también es, la vida que estás viviendo, ¿te gusta? El nivel en el que te encuentras, ¿crees que ya es lo mejor? Y si no, toma la decisión, de salir, toma la decisión, de evolucionar, de crecer, toma la decisión, de vivir una vida en positivo, bendecido, bendiciendo a los demás, ¿sale? ¿Dudas, comentarios hasta aquí? No. Ok, seguimos, versículo 6, dice, y atravesó Abraham el país, hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moreh, y el cananeo, estaba entonces, en la tierra, y el eterno, se apareció a Abraham, y le dijo, a tu descendencia, daré esta tierra, entonces, se le edificó allí, un altar al eterno, que se le había, aparecido, fíjense, esta ya es otra evolución, una vez, que Abraham, salió, fíjate, tuvo que haber salido, tuvo que tomar la decisión, y la acción, y entonces dice, atravesó Abraham el país, hasta el lugar de Siquem, hasta la encina de Moreh, y el cananeo, estaba entonces, en la tierra, o sea, llega Abraham, después de que toma la decisión, y después de que actúa, llega a un lugar, donde entonces, ve la tierra de Kenan, y el eterno, se aparece a Abraham, y le dice, a tu descendencia, daré esta tierra, entonces, que hace Abraham, edifica allí un altar, al eterno, que se le había, aparecido, ahora muy importante esto, una vez, que tú tomas la decisión, de dejar la vida, que estás viviendo, una vez, que tú avanzas, a esta vida, en positivo, entonces, ya que tomaste la decisión, Dios se aparece, y te dice, yo estoy contigo, yo te voy a bendecir, esta tierra, la daré a tu descendencia, no es antes, y para mí, es muy importante, que todos entendamos, que primero, es la obediencia, primero es el agradecimiento, y luego, es la recompensa, no al revés, si tú estás esperando, que Dios te bendiga, para hacer bendecir, para que tú bendigas, a los demás, estás equivocado, tomas la decisión, actúas, y luego viene la recompensa, así de sencillo, ahora, dice que Abraham, edifica ahí un altar, que simboliza el altar, alguien se acuerda, para que es un altar, pues, una forma, de ofrecer sacrificio, a Dios, en agradecimiento, a él, ok, no dice, que es un altar, para hacer sacrificios, y dense cuenta, como al inicio, de Bereshit, todavía no aparece, en estos sacrificios, nosotros, dentro de la ideología, de la Torah, nos damos cuenta, que de lo más difícil, de entender, de los temas, de la Torah, es exactamente, el tema, de los sacrificios, Dios no necesita, sacrificios, Dios no, como les diré, no es que Dios diga, ah no, sabes que agarro un animal, y sacrificalo, porque yo me siento bien, cuando, no es cierto, es un concepto, que tiene que ver, con el hombre, y no con Dios, claro, dice que, Abraham edifica un altar, no sabemos, si de verdad, ese altar, era para hacer un sacrificio, porque no lo dice, el concepto, que nosotros tenemos, de altar, si claro, y obviamente, de altar de sacrificios, es por lo que viene después, pero lo que nosotros, ahorita estamos viendo, es, él edifica un altar, y un altar, es para, más que sacrificios, es para ofrecer, una ofrenda, ok, entonces, el concepto, de ofrenda, es más sublime, que el concepto, del sacrificio, en sí mismo, lo vamos a ver, más adelante, pero lo que ahorita, a mí me interesa, mucho es, cuando Dios, le dice a Abraham, te voy a dar a ti, a tu descendencia, esta tierra, dice, Abraham edifica, y un altar, al eterno, o sea, es como si alguien, te dijera, mira, te voy a, te regalo esto, que es lo que tú, vas a hacer, a decir, gracias, ese gracias, de Abraham, hacia Dios, es edificando, un altar, para decir, gracias Dios, gracias, por lo que me estás diciendo, gracias, porque tú estás conmigo, gracias, porque yo sé, que a través de obedecer, lo que tú me pides, yo voy a realmente, a tener esto, que tú me estás prometiendo, gracias, ahora le dice, a tu descendencia, Abraham tomó, esa tierra, no dijo a ti, a tu descendencia, dijo a tu descendencia, entonces tú dices, interesante, Abraham, está viviendo, una vida, donde, es verdad, él está siendo bendecido, pero él va a ver, en vida, todo lo que, los frutos, de lo que está haciendo, no, su descendencia, interesante, no, cómo lo aplicamos, a nuestra vida, alguien se le ocurre, una idea, primero, ¿me permites comentar algo? Sí, por favor, respecto al versículo, dice que, construyó allí, un altar, en la tierra, que Dios le mostró, y entonces, tengo un comentario, que dice, el agradecimiento, por la buena nueva, concerniente, a su descendencia, y por la buena nueva, respecto a la tierra, de Israel, entonces, bien dices tú, este altar, lo edificó, en agradecimiento, a Dios, entonces, ¿qué vemos aquí? O sea, en forma práctica, para nosotros, pues, cuando Dios nos bendice, ser agradecidos a él, y el altar, que aquí, él construyó, pues, sería, en el caso nuestro, pues, como, tener, estar conscientes, que lo que, tenemos, es porque Dios, nos lo está dando, y queremos, estar agradecidos, en nuestro corazón, a él, por las bendiciones, materiales, y las espirituales, muy bien, el estado, ya lo habíamos visto, con Noah, el ser agradecido, el vivir, en un estado, de continuo, agradecimiento, esa es una clave, para ser feliz, yo, y tal vez, digo, porque ya, lo siguiente, de, del texto, de la Torah, es, de allí, se traslada, al monte, al oriente, de Betel, y planta ahí, su tienda, teniendo a Betel, al occidente, y a Jaya, al oriente, y edificó ahí, un altar al eterno, e invocó, el nombre del Señor, o sea, Dios, se le aparece, le dice, y él, le edifica un altar, agradeciéndole, luego, planta su tienda, y entonces, dice, y otra vez, edifica un altar, para qué, para otra vez, agradecer a Dios, agradecer qué, que pudo ya, plantar su tienda, establecerse, ok, establecer, pero fíjense, dice versículo nueve, y Abraham siguió su camino, continuando hacia el nero, o sea, ya se estableció, para siempre, no, no, tuvo un descanso, y por ese descanso, entonces, otra vez, vuelve a dar gracias, a Dios, ahora, lo que yo quiero, que tú veas, de Abraham, es que igual, que Noah, es agradecido, continuamente, agradece a Dios, todas las cosas, positivas, que le suceden, y, dentro de, este segundo nivel, de estudio, que a mi parecer, al menos así, yo lo veo, y al menos así, yo lo interpreto, este nivel de estudio, tiene que ver, con la mente, del ser humano, totalmente, o sea, Dios le está enseñando, al ser humano, cómo funciona la mente, y cómo es que el ser humano, puede alcanzar, este estado de felicidad, yo quiero, que ustedes, se den cuenta, que la felicidad, no es un fin, la felicidad, es una serie, de acciones, que hace el ser humano, continuamente, que lo llevan, a un estado de bienestar, y ese estado, de bienestar, eso es algo, que todos queremos, alcanzar, si tú le preguntas, a una persona, eres feliz, no sé cuántas personas, te digan, que son felices, no, pero, habrá alguna persona, que diga, si yo soy feliz, y si analizas, la vida de esa persona, porque es feliz, a lo mejor, te va a decir, yo soy feliz, porque estoy casado, con la mujer, o el hombre de mi vida, de mis sueños, porque tengo, mi familia, porque tengo trabajo, no sé, que te vaya a decir la gente, no, pero yo quiero, que tú te des cuenta, que la felicidad, que ellos profesan, está construida, por un montón, de cosas pequeñas, y eso es lo que, te muestra la Torah, ser feliz, y vivir en positivo, no es un fin, es una serie, de pasos, que hace el ser humano, como agradecer, muy importante, eso es muy importante, el que vive agradecido, es bien difícil, que se queje, es bien difícil, que entre en conflictos, psicológicos, no, vive agradecido, es parte esencial, de ser feliz, agradecer por todo, por eso es que, en la Torah, el pueblo de Israel, los que son observantes, más o menos, agradecen a Dios, cien veces al día, por todo lo que les sucede, por la comida que tienen, por la mesa que tienen, por la luz, por la salud, por todo, o sea, agradecen continuamente, y es estar agradecido, con Dios, es estar en paz, es ser feliz, sale, para mí, lo más importante, de este estudio, es, que tú veas, que Abraham, era agradecido, y era obediente, igual que Ken, ¿cuál es el personaje anterior, de Abraham, Noach, Noach era igual, era agradecido, y era obediente, inicia la parasha, de Lech Lechá, con un nuevo personaje, que es Abraham, y te dice, mira, date cuenta, que Abraham, es igual que su ancestro, que su abuelito, Noach, es agradecido, y es obediente, y que por otro lado, para cerrar ya este estudio, te des cuenta, que lo que Dios, le muestra a Abraham, es Abraham, no es suficiente, que tú seas, feliz, que tú vivas, con tu familia bien, y que todo, o sea, toda tu vida, sea padrísima, no, no es suficiente, sal de esas ideas, para que yo te pueda llevar, a un lugar mejor, amplíes tu fama, amplíes, o sea, la gente, conozca tu estilo de vida, te hagas famoso, por ese estilo de vida, y entonces, bendigas a mucha gente, cuando la gente, vea tu estilo de vida, tu actuar, tus acciones, no tus palabras, muy importante, tus acciones, ellos van a ser bendecidos, para mí, ese es el cierre, de esta mañana, no sé si alguien, vea alguna otra enseñanza, si alguien, quiere añadir algo más, y finalmente, la alegría, y el éxito, es lo que Dios, quiere que tengamos, o sea, si somos agradecidos, y produce alegría, en nosotros, y esto va a traer éxito, y ser feliz, pues es un, un cambio, de ideas, en nuestra mente, y la verdad, es que, si nosotros, nos preguntamos, a nosotros mismos, oye, soy feliz, yo el día de hoy, bendito sea él, soy feliz, y, y aquí, aquí puedo mencionar, algo muy importante, o sea, y no porque, no tenga situaciones, no, yo el otro día, oraba y decía, padre, hay esta situación, y, y recordaba, a mi mamá, mi mamá, se afligía mucho, por todos nosotros, sus hijos, y como que, les quería resolver, la vida, y sufría mucho, y yo dije, como que me estoy pareciendo, a mi mamá, pero dije, no padre, sabes qué, yo tengo algo, muy, muy valioso, en mi vida, que puedo descansar, en ti, que puedo orar, interceder, pero saber, que todo lo que ocurre, todo es para bien, y, el otro día, alguien me preguntaba, en una reunión, que estuve, me dijo, Tere, ¿cómo me pregunto? Algo me preguntó, y le dije, yo le contesté, es que soy feliz, y hasta yo misma, me quedé sorprendida, pero, bendito Dios, que soy feliz, porque le conozco, porque ha ido, transformando, mi mente, y, y no por eso, me quedo ahí, porque ahorita, tocaste un punto, muy importante, donde dice, que, tuvo un lugar, de descanso, Abraham, pero, viajó, para ti, la mente, hacia el sur, o sea, nosotros, en nuestra vida espiritual, tenemos descanso, en Dios, tenemos, una vida, de reposo, pero, no podemos, quedarnos ahí, ya no, ya no seguir, tenemos que seguir, porque, aún hay más, y, así como, no, tuvo salvación, él y su familia, se dio cuenta, que, que, no se ocupó, de, toda la, la gente, que estaba, debidamente, al interceder, por ellos, y, también, así, ahorita, leyendo esto, Dios quiere, que sigamos avanzando, pero, no solo, para nuestro deleite, para nuestro descanso, sino, para ofrecer a otros, esto que Dios, nos está mostrando, ¿no? No podemos, estancarnos, tenemos que continuar, el viaje. Muy bien, muy bien, bendito Dios, mamá, ¿te da alguien más? ¿Alguien quiere, añadir algo más, al estudio de esta mañana? Ok, bueno, vamos a cerrar, entonces, aquí el estudio, como siempre, hacemos la cordial invitación, si este estudio, fue de bendición, para tu vida, si crees que este estudio, te apega, más al eterno, si crees, que, vivir tu vida, bajo principios de Torah, te van a llevar, una vida de paz, y de alegría, entonces, yo te pido, de favor, que compartas, esta información, hay mucha gente, que necesita, escuchar, estas palabras, ¿no? Una forma, de compartir, a través de YouTube, porque subimos aquí, en YouTube, los videos, es darle like al video, es suscribirte al canal, eso es una forma, de compartir, ¿sale? Entonces, yo te pido, de favor, que compartas, y, en esa medida, mucha más gente, va a ser bendecida, como estamos estudiando, de nuestra parte, nos despedimos, que todos tengan, un bonito día, que se la pasen bien, Shalom, y si Dios nos da gracia, nos oímos al ratito, en la noche, en el estudio, de las siete y media, de la noche, hora de la Ciudad de México, Shalom a todos.